Lo que más me gustó es que no solo modelas casas, sino también objetos, como sillas, mesas y creo que eso es importante ya que abarca más cosas de lo que puedes pensar. Y lo que más me gusta es que puedo transmitir lo que pienso al cliente o a la persona a la que me dirijo, no solo con bocetos, sino con algo más real como son los renders, que puedo transmitir lo que es materiales, sombras, entre otras cosas. ¡Gracias!